Yo me siento súper alegre, orgulloso de mí mismo, orgulloso de todo mi trabajo que ha hecho, que he venido haciendo hace años, entrenando fuerte, y han habido momentos como difíciles, pero siempre estamos luchando por el sueño y nada, para mí estar aquí es un sueño hecho realidad y lo más importante es como representar a El Salvador y ponerlo en el podio, en lo más alto que podamos y nada, súper orgulloso de mí mismo. ¿Cómo te sentís con esta medalla? ¿Qué significa para vos? Para mí, mucho, mucho, y una de las primeras y uno del comienzo, seguimos luchando por lo mismo y nada, súper, súper, esa medalla es una medalla que, bueno, la medalla no importa, lo que importa es el trabajo y la dedicación que le hiciste a esa medalla, lo que trabajas es tanto para lograrlo y creo que me siento muy orgulloso de mí mismo, orgulloso de que estaba entrenando fuerte, que nunca me rendí, y esa medalla me ha alegrado mucho y he alegrado mucho a gente de El Salvador, a todos los salvadoreños, a todos los surfistas que están pendientes, hoy revivió y nada, le doy súper gracias a Dios por todo esto, gracias a todos los salvadoreños, gracias al comité olímpico que nos trajo y que estamos viendo un sueño de todos, pues y nada, súper agradecido, increíble, la verdad, vine y dije, estaban todos los atletas de El Salvador y como que nadie nos conocemos, entonces comenzamos a platicar y ya todos, como nadie nos conocíamos, pues, y entonces, nada, hoy ya estamos amigos y todos, todos estamos como orgullosos y felices de estar aquí, creo, porque tenemos que representar un país y ponerlo en lo más alto, creo que es lo mejor, es lo mejor. La medalla de ahora no se ganó, pero todavía tenés chance de buscar la clasificación para Tokio. Sí, la verdad, no se dio la medalla aquí, pero hay otro paso que seguimos luchando, que, como vuelvo a repetir, nunca nos rendimos, siempre es positivo y seguir luchando por el sueño de uno y lo que uno quiere. Vamos, primero Dios, para los mundiales de la USA World Surfing Game y ojalá que se dé allí y ahí lo vamos a representar a El Salvador como siempre lo hacemos y ponerlo en lo más alto. Mandarle un saludo a la gente de El Salvador, que siempre estuvo pendiente de vos durante todos tus días de competencia. Bueno, primeramente, le dedico esta medalla a todos los salvadoreños, a toda mi familia que me ha estado apoyando a este pequeño, gracias por estar conmigo, gracias por confiar en mí, aquí estamos, tenemos una medalla, gracias a Dios, les mando un gran saludo, un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias por ver el video.